Se han quitado algunos fondos importantes que antes gozábamos los gobiernos municipales, como el Fortasec, el Fondo Metropolitano, fondos también, por ejemplo, para intervenciones del Centro Histórico. Ahorita comentaba con la diputada que, tanto en su administración como en la mía anteriormente, logramos hacer intervenciones en donde el cableado y también, sobre todo, instalaciones eléctricas se hacía de manera subterránea. Eso resultaría con un altísimo costo. Y sí, al gobierno de Puebla Capital nos van a retirar 36 millones 800 mil pesos por concepto del IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. A nosotros, como gobierno de la ciudad, nos va a obligar a reportar algunas metas. He estado pidiéndole a la tesorera que revise las finanzas porque implican los ingresos y, por supuesto, las participaciones. Y es muy probable que tengamos que recortar algunos programas como intervenciones de parques, proyectos de reforestación y, por supuesto, algunas otras metas adicionales más. Yo le agradezco a la diputada porque se ha habido diputados que han estado insistiendo en que podamos recuperar fondos los gobiernos municipales de todo el país. Y que, pues, ojalá los diputados federales, ¿no?, de la mayoría en el país, tanto en la Cámara de Diputados, sobre todo que es donde se decide el presupuesto, pues puedan voltear a ver a los municipios y su realidad. Porque, insisto, nos toca bailar en las finanzas, pues, por la más fea, ¿no? Somos los que, desafortunadamente, cuando llega a haber este tipo de decisiones, pues somos los que pagamos los platos rotos. 36 millones 800 mil pesos es una cantidad muy importante de recursos y estaremos viendo cómo no afecte en la medida de lo posible otros proyectos que traemos también en mente.